Y a las 6 con 15 pasamos a el tiempo a tiempo. Muy buenos días, feliz miércoles. 21 centígrados se registra al sur de la ciudad de Monterrey con condiciones de cielo bastante nublado. La presión atmosférica registra 1,008 milibares y contamos además con 80% de humedad. A detalle le presento lo que esperamos durante esta jornada. Alrededor de las 10 de la mañana contaremos con 26 centígrados. Por la tarde se mantiene un cielo parcialmente mayormente nublado con 30 grados en el termómetro. Aproximadamente a las 4 de la tarde para después de las 6 o 7 de la tarde pueda comenzar a haber inestabilidad. Y entre 10 y 11 de la noche contaremos con 24 grados en el termómetro. Hasta aquí mi reporte, pero seguimos con mucho más. Por favor, quédese con nosotros.